Siempre voy a estar muy agradecido con Dios, porque es muy gratificante que esas voces de aliento y esas voces de respaldo durante muchos años todavía se sientan. Porque yo todavía hablo con gente del departamento, hablo con hinchas. Capi, ¿cuándo vas a volver? Capi, tal cosa. Eso es gratificante porque le deja a uno la sensación de que uno hizo las cosas bien, de que uno defendió esa camisa bien, a la altura. Y de hecho queda un recuerdo, que lo pone a uno contento. Hernán, un trabajador incansable. De hecho, en varios trabajos tácticos nos ponía una cuerda para nosotros hacer los movimientos y mecanizar los movimientos que él quería. Y no era fácil el trabajo. No paraba. No paraba y siempre quería la perfección. Y ese grupo captó fácilmente la idea del profe. Y para ese tiempo nosotros nos clasificábamos tres, cuatro fechas antes al cuadrangular final. Para esa fecha también lo único que nos faltó, y no nos da pena decirlo. Lo único que nos faltó al equipo o a muchos equipos de Hernán fue redondear esas temporadas con un título.